Saludos a todos los lectores de la revista Morten Sign, aquí en la cuarta edición de Bohemia Literaria. De cual tuvimos ni más ni menos que a nuestro buen cantautor, Randy Guzmán Patole. Randy, a ciencia cierta, ¿qué estilo te consideras? Pues en realidad creo que es una mezcla entre toba, rock and roll, un poquito de reggae, y pues más o menos por ahí va mi música. Lo escuchamos, hay que reconocer que aquí su servidor, Israel, lo escuchó por primera vez. Me pareció interesante ese tipo de acompañamiento, ese tipo de rasgueo, ese tipo de, ahora sí, de coplas o de acordes que hiciste, fueron algo diferente, o sea, si bien es cierto rock, pero algo no encajaba. Sí, algunos de mis cuatros dicen que la mezcla está medio hipster, que tiene una idea medio lopechona, pero creo que, pues bueno, me gusta mucho el estilo que fui adoptando cuando pasan los años, y me daba muchísimo gusto que llegue y que creí ese impacto ante la gente, ¿no? De hecho, que te digan, es que tengo cierta zona diferente, para mí es muy grato. Si lo trasladamos para que tomen referencias y trasladamos como si fuera algo de una banda de metal, y es que hay bandas llamadas metal progresivo, porque tienen mucho, mucho, mucha dinámica, son muy conceptuales y muy dinámicos además. En este caso, ¿tu música es eso, no? ¿Será algo progresivo para que tomen una referencia? Sí, se pudiera decir que las mezclas que llegué a hacer dentro de la música, pues tienen varios conceptos mezclados de una manera muy rara, ¿no? Entonces, este, lo que provocan es eso, como que de repente a veces dicen, ¡Pum, este estilo está muy bien loco, raro! Pues no sé si les guste o no, esa ya es decisión de cada quien, ¿verdad? Pero, pero sí he llegado a tener como un impacto más, muy distinto a otras cosas, ¿no? Aparte la música regularmente habla, mi música habla de hacer las cosas bien, de tratar de hacer movimientos de una manera muy distinta, ¿no? Es bonito hacer canciones de amor, pero ya están muy brilladas y ese tipo de situaciones. También tengo una y otra, pero viene más o menos en la misma. Como las mismas ondas, medio locochón, sí. Te adelantaste, sí, o sea, del concepto de lo que es la música, íbamos a entrar al contexto de la lírica, pero bueno, no importa. La lírica, ¿en qué tú la puedes catalogar? Pues es que la lírica, bueno, yo siempre he dicho que las palabras como tal tienen un impacto muy grande. Entonces, el utilizar cierto tipo de palabras que son un poquito como hacer pensar a la gente, también es muy importante porque las palabras muy sencillas para mí a veces dejan de, que hacen que una canción se oiga cumplida. Eso es lo que yo pienso. Pero en realidad, pues, te respeto el trabajo de todas las personas, cada quien se subió a su estilo y, pues, por ahí vamos a ver qué sale, ¿no? RANDY, ¿podemos decir que es algo original, señores? ¿Podemos decir que es algo que no se ve mucho? ¿Ese es lo bueno? ¿Ese es la propuesta que tienes? Ahora, en concreto, háblanos de tu demo. Mi demo es el trabajo de muchísimos años, en realidad este disco Camino a la Locura pues es como el progreso de mi carrera a través de los años, la evolución que se va teniendo, el transcurso de los mismos, y el disco se llama Que es una locura precisamente porque hace poquito yo decidí tomar el camino de decir, sabes qué, voy directo a la música y me dedico a esto de lleno, entonces ya no estoy haciendo nada más más que música. Y tomé la decisión de ponerle el disco así porque pienso pisar cualquier lugar donde me inviten a tocar y que digan, sabes qué, pues quería escuchar tu música, yo voy a estar ahí con todo el ánimo de mundo, con todo el gusto y como dije, siempre tratando de hacer algo distinto, me agrada esa idea de hacer algo raro, distinto, que la gente cause, no sé, emociones encontradas, no sé cómo explicarlo, es raro. Vamos a poner abajo del video, este, el link de él, de su Face, para que lo pinchen, y le manden messages para que se pongan en contacto, vale la pena entenderlo, así que tocarlo, escucharlo, vale la pena, un buen demo, este, si nos permite hacer un review de su demo en el canal de YouTube, encantado. ¿De qué parte de origen eres de aquí en el estado de Guanajuato? Soy de la ciudad de Uriangato, viví mucho tiempo en Moroleón, entonces me considero como de las dos ciudades, las dos ciudades me han abierto mucho las puertas, los lugares ahí, este, me adoptan como para tocar y todos lados, entonces, pues muchísimas gracias a las dos ciudades, porque yo en Morongato, soy de los dos, para que no haya rollo, porque luego se pelean unos con otros, pero sí, yo diría que soy de Morongato. Esa es la región. ¿Cómo te sentiste horta en la cuarta edición de Bohemia Literaria? ¿Cómo te sentiste? Fíjate que fue algo muy padre llegar aquí, yo me vine así a la Brava, me dice Pérez, un amigo de aquí de Ceray, me subió a ver una, este, toquenme de Casa de Cultura, me dice, si te quieres venir, le digo, traigo cien varos en la bolsa, y con chantamomelias de gas, no sé, tuete, pues vámonos, que, y agarré y me vine, pero fíjate que me la pasé muy a gusto, es algo muy grato ver, ver este movimiento cultural que hay en los lugares, es muy bonito, y yo me la pasé súper bien aquí, de repente, como llegamos así como de sorpresa, ni siquiera se lo esperaba, pues me sintieron a tocar, y para mí fue muy chica, no comer nada al escenario, porque yo no estaba grabado. Eso es parte de lo que puede vivir un músico, y si no sabías, una de que te adquirió tu demo, ella se está encargando de hacer, este, escenas culturales en el estado de Guanajuato, o sea, vale la pena haber venido, ¿qué piensas tú? Sí, claro que sí, de hecho, yo siempre he creído que valía la pena visitar cualquier escenario, o sea, chiquito, grande, esto, lo otro, porque, porque en realidad lo que importa no es el escenario que pisas, sino lo que la gente que conoces, lo que vas adquiriendo de, ah, conocí a otra persona, conozco a tal amigo, este, no sé, conocí otro tipo de música, otro músico, pero eso para mí es lo que me llena, me dicen, no vas directo a la fama, no vas a hacer esto, le digo, siempre lo he pensado así, si se llega, da, ¿no? pero si no, o sea, voy a disfrutar al máximo mi camino, donde encuentro personas, voy a ser amigo, voy a, siempre trato de, de, de sonreír, y de, así como conocer personas, eso me gusta mucho. Ya por último, Randy, algo que le quiera decir a los lectores de Mortenside? Pues simplemente que sigan, este, la página para mí fue muy grande, muchísimas gracias por la entrevista, este, síganlos, y, es maravilloso el trabajo que hacen ustedes, esto, esto de promovernos a nosotros, que de repente no tenemos tanto guau, que todavía de repente no nos dan oportunidades en otros sitios, pues el hecho de que me han dado la oportunidad, muchísimas gracias por mí, es, 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 lo que puedo decir, es un placer estar aquí con ustedes en la entrevista, así que, no se lo pierdan, aquí estamos con Mortenside, se va. Sí, Mortenside, y ahora les comento, miren, aquí tengo su, su demo, y antes de que entre a la fama, este, ya, me lo autografió, así que, ya fregué, me pasó, me pasó con sombrero verde, ahora ya nadie, ya nadie, ya, ya no me conoce como maná, así que, antes de que me vuelva a pasar lo mismo con sombrero verde, con Randy, ok, este, un grato por, este, un agradecimiento por acceder a esta entrevista a la Mortenside, y, regresamos con el informe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos ustedes en este tipo de situaciones, y, pues, un saludo a toda la banda que nos ve, o que nos va a ver, o que nos está viendo, no sé cómo desean, pero, muchísimas, muchísimas gracias, sigan este tipo de, que promueven cosas. Muchísimas gracias, muchas gracias. Soy Israel Morte de Estrada, esto fue Bohemia Literal, en su cuarta edición, aquí en la Casa de la Cultura. Nos vemos. Gracias.